Tú tienes la boca grande y eso está bien, yo quiero, vamos a cantarlo conmigo, ven. La, 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 la. Eida, tú tienes algo que me gusta, die, 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 die. Voza lo bebé, die, 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 die y escucha el coro que yo te traigo otra vez. Óyelo, afrocuba, óyelo, mulata. Mulatica, ven pa' acá, bolita. Ven pa' barachar, boé. Óyelo, afrocuba, óyelo, mulata. Mulatica, ven pa' acá, bolita. Ven pa' barachar, boé. Óyelo, ese tipo chévere que caigo. Afrocubano, afrocubano. Óyelo, afrocuba, óyelo, mulata. Pero que ven, 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 mulata. La 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 ¡Suscríbete al canal de提uada porada! ¡Suscríbete al canal!